Intervengo en esta Cámara para presentar el proyecto de ley dirigido a suprimir en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. Con la eliminación de este impuesto injusto que penaliza el esfuerzo de familias y empresas, conseguimos un doble objetivo. En primer lugar, promover la actividad económica, la creación de empleo y también las oportunidades de futuro. Y, en segundo lugar, proteger e incentivar a las familias, a las pymes y a los autónomos. Es un compromiso recogido en el punto número 20 del acuerdo de gobernabilidad firmado por los partidos popular y ciudadanos. Y es un compromiso que tuve la oportunidad de pronunciar en el discurso de investidura en estas Cortes. Pido el apoyo de esta Cámara para que hoy ese compromiso se convierta en realidad. Quiero recordarles que el proyecto de ley se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre del 2019. En cuanto a la tramitación de las Cortes, en febrero del 2020 tuvo lugar el debate de la totalidad del Pleno. Con fecha del 12 de marzo se aprobó el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda. Y, como saben, la votación de este proyecto de ley estaba previsto para el 18 de marzo del año pasado. El Pleno, como saben ustedes, se suspendió por la entrada en vigor del estado de alarma. Desde aquí quiero agradecer a todas sus señorías, su trabajo, así como el letrado, los servicios técnicos de esta Cámara. Señorías, desde la Junta de Castilla y León estamos claramente convencidos de que esa eliminación del impuesto entre familiares directos es positiva para todos. Por un lado, desde un punto de vista económico, porque es favorable al crecimiento al eliminar una traba en la transmisión de los bienes de los familiares directos. Así, en las transmisiones lucrativas intervivas se pretende favorecer la entrega anticipada en el tiempo de bienes y derechos. Y ello permitirá que la ayuda económica llegue en vida a los familiares sin tener que esperar el momento del fallecimiento. Desde el punto de vista social, es más ajustado a la equidad que en las transmisiones lucrativas mortis causa. El patrimonio acumulado con años de esfuerzo por ascendientes y cónyuges no sea objeto de una nueva imposición. En ambos casos, lo que se busca es ayudar al relevo intergeneracional en empresas y negocios. Favorecer también el nuevo emprendimiento, la modernización, sin que el impuesto, vuelvo a decir, sea un obstáculo para ello. Estoy pensando en supuestos concretos y habituales, supuestos que se producen todos los días en nuestro territorio con una sociedad donde el ahorro tiene un elevado peso, especialmente en el mundo rural. Estoy pensando en ese joven que hereda las dependencias agrarias, las máquinas, las fincas rústicas de sus padres, de que fuera agricultor, con intención de establecerse como tal, buscando en la agricultura su medio de vida en su pueblo natal. Bueno, aquella otra persona que intenta mantener una explotación ganadera heredada, que con tanto esfuerzo levantaron sus padres, pero que no consigue hacerlo durante el periodo de cinco años exigido por la ley, viéndose obligado, además, a pagar incluso intereses de demora. En materia de donaciones, piensen, por ejemplo, en unos padres o abuelos que donan un local a su hija o nieta para que abra un comercio de proximidad o una casa para la apertura de un nuevo alojamiento de turismo rural. O simplemente la donación de un vehículo que le facilite el desplazamiento del primer trabajo o de un bien en dinero metálico para que pueda devolver un préstamo y salvar así la actividad ante las dificultades de la pandemia. O todos aquellos casos en los que unos padres quieren incorporar a sus hijos a la empresa familiar antes de retirarse y evitar que ésta tenga que cerrarse por no facilitarse el relevo intergeneracional. Por tanto, lo que está en juego es el futuro de muchos jóvenes, la continuidad y la modernización de las actividades productivas. Y también, y no por ello menos importante, la creación y el mantenimiento del empleo. Para dar cobertura a estas situaciones, el proyecto de ley introduce dos nuevas bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Por un lado, una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de seguros de vida, cuando los adquisiciones del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los descendientes o adoptantes. Y, por otro lado, esa bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas intervivos, cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado o ascendiente o adoptante del donante. Asimismo, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho. Entendemos que esto es importante, siempre que hayan tenido convivencia estable de pareja durante al menos dos años y estén inscritos en el registro de uniones de hecho de Castilla y León. Es una bajada de impuestos que beneficia, por tanto, a todas las personas de esta tierra y que supondría un ahorro para los contribuyentes de Castilla y León en un cálculo de 35 millones de euros anuales. Señoría, con esta medida se va a estimular la demanda interna. ¿Por qué? Porque se genera una mayor disponibilidad de rentas que va a incentivar, por un lado, la actividad económica, por otro lado, la inversión, incrementando, por tanto, el consumo por el aumento de renta disponible en las personas. Todo ello va a favorecer a medio plazo el crecimiento económico, la creación de empleo y, en definitiva, va a generar una mayor recaudación en la hacienda autonómica a través de otras figuras tributarias. En un contexto como el que estamos atravesando, pueden aplicarse dos modelos fiscales muy diferentes. Por un lado, el modelo que les acabo de explicar, bajada de impuestos que permite la generación de mayores recursos públicos sin ahogar a los contribuyentes. Un modelo que ha demostrado que funciona. Un modelo que genera nueva actividad económica y también nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, el modelo por el que apuesta exactamente lo contrario, aumentar los impuestos. Un modelo que también se ha demostrado que no funciona. Coarta, por un lado, la iniciativa emprendedora. A medio plazo, lo que hace es deprimir el consumo, la inversión, el empleo y, por tanto, cae la recaudación pública. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de apoyar o no a los jóvenes, de apoyar o no la recuperación económica, de apoyar o no el crecimiento de empleo. Señorías, el pasado 24 de marzo se hacía público un informe del Consejo General de Economistas, del que se pueden extraer importantes conclusiones con respecto a la fiscalidad en Castilla y León. Unas positivas. Castilla y León está entre las tres comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable para el mundo rural. A ello habría que añadir que somos la segunda comunidad autónoma con el gravamen de IRPF más reducido y también la primera en cuanto al apoyo para las familias. Sin embargo, otra conclusión de este informe del Consejo de Economistas también refleja que Castilla y León, al menos hasta el día de hoy, es una de las comunidades autónomas con la tributación más alta en materia de sucesiones y donaciones. Ante la necesidad de modificar esta injusta situación, caben dos alternativas. La primera, la que proponen los grupos parlamentarios de la izquierda, reflejado en las recientes enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma de Castilla y León para este mismo año, una propuesta que supondría una sustancial subida de la carga fiscal para las personas de Castilla y León, situándonos como la comunidad autónoma con mayor tributación tanto en materia de sucesiones como en la de donaciones. La segunda alternativa es la que proponemos desde la Junta de Castilla y León, la de avanzar hacia un modelo fiscal más justo, más equitativo y más moderado. No siempre subir impuestos genera una mayor recaudación y no siempre bajar impuestos genera menos ingresos para una Administración pública. Si somos capaces de aumentar el número de contribuyentes y bases imponibles, suben los ingresos en la Administración. Eso lo hemos podido poner de manifiesto en Castilla y León. Hemos demostrado la compatibilidad entre una política fiscal moderada al servicio de las personas, unos servicios públicos de primer nivel, de calidad y un nivel de endeudamiento reducido. En el lado contrario, encontramos ejemplos de comunidades autónomas que tienen un alto nivel impositivo sobre las personas de sus territorios, con un elevado nivel de endeudamiento y con los servicios públicos entre los peores de España. En consecuencia, con lo que acabo de exponerles, les adelanto que esta no será la última bajada de impuestos que presentemos en esta legislatura. Así, seguiremos avanzando por una fiscalidad más favorable hacia el mundo rural, actuando sobre los ámbitos que figuran en el pacto de gobierno firmado entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos. En definitiva, señorías, esto es lo que vamos a decidir con nuestro voto. Apoyar cada año la iniciativa, el crecimiento económico, el empleo en Castilla y León. Es aquello en lo que creemos desde la Junta de Castilla y León, y es eso lo que nos demandan las personas de nuestra tierra, que pongamos en marcha políticas útiles al servicio de las personas, con buena gestión, por un lado, con impuestos moderados, con servicios públicos de calidad, con prioridad para el empleo y el crecimiento económico. Por esto estamos, señorías, estamos ante una de las votaciones más importantes de esta legislatura. Y por eso les pido a todos ustedes que den su apoyo a este proyecto de ley. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.